...independiente, teniendo en cuenta que todos pertenecemos a grandes grupos mediáticos que tienen muy marcada su línea editorial. Yo no he dicho en toda mi vida ninguna cosa que no haya querido decir. Nunca. ¿Te has callado alguna? No, no me ha dicho nunca a nadie lo que tengo que decir o callar. ¿No te has coincidido que la afinidad de tu grupo mediático y la tuya eran...? Es que si no se produce esa afinidad no puedes estar, ¿entiendes? A ti siempre se te ha colocado, se te ha puesto una etiqueta, se te ha puesto la etiqueta del periodista del PSOE o del periodista anteriormente del PNV. ¿Eso uno cómo lo combate? No, lo que sería interesante es preguntarse por qué. ¿Nunca te has considerado un hombre anti-PP? ¿Por qué? Yo no soy anti-nada. ¿Por qué voy a ser anti-PP? Lo que pasa es que fue muy clamorosa mi mala relación con Amnar. Y he tenido mucha mejor relación con Felipe, pero nadie le ha hecho nunca una entrevista a Felipe más dura que la que le hice yo en televisión. Ni la mitad de más dura que la que le he hecho en televisión, pero bueno. Me va muy bien que digas esto de la entrevista con Felipe González, de esa dura entrevista con Felipe González. Tenemos aquí el arranque de esa entrevista. Señor Presidente, muy buenas noches. Buenas noches. Me va usted a permitir que le pregunte directamente. ¿Organizó usted el GAL, señor González? Jamás se me hubiera ocurrido. Yo soy un demócrata de toda la vida convencido de que solo se pueden utilizar instrumentos democráticos para luchar contra el crimen. ¿Autorizó usted la guerra sucia contra esta? Nunca autoricé ni nunca encubrí. Esta entrevista se emitió en la televisión española a la primera cadena a las nueve y media de una noche, después de un telediario en directo. Ese telediario de media hora, de nueve a nueve y media, veinte minutos de ese telediario eran noticias sobre el GAL. ¿Esta entrevista fue una de las que le pudo hacer perder las elecciones a Felipe González? Lo que pasa es que yo creo que ese día Felipe llega a decir, yo no tengo nada que ver, pero soy el responsable último de todo lo que ha ocurrido. Y en cuanto se compruebe cualquiera de estas cosas, yo me voy a mi casa, porque aunque sea inocente, soy responsable. ¿Es lo que crees que tendría que haber hecho? Yo creo que ese día hubiera cambiado para él, para el PSOE y para España muchas cosas. ¿Crees que una entrevista de esta dureza en la televisión pública, en televisión española, se podría haber dado después de descubrirse que no había armas de destrucción masiva en Irak, entre Alfredo Urdaz y José María Aznar? Hombre, entre Alfredo Urdaz y José María Aznar no sé, pero entre José María Aznar y yo no creo. Me parece que si yo le hago a José María Aznar una entrevista que no le dejara escapar, que sin respirar por el sitio, yo me parece que no me lo hubiera perdonado. Porque hay gente del PSOE que está todavía enfadada conmigo por aquella entrevista con Aznar. Con Felipe. ¿Habéis comentado esta entrevista alguna vez con Felipe González? ¿Alguna vez él te ha dicho, joder, Iñaki, aquel día, ¿cómo ibas? Cuando dejó ese presidente un día me llamó y dijo, bueno, tú y yo tenemos pendiente una larga conversación. Y nos metimos en una conversada ya a calzón quitado, nos dijimos todo. Felipe estaba viviendo con gran angustia, con gran pesadumbre y con gran desesperación la catarata de escándalos que le iban cercando. Él estaba convencido de que iba a pasar a la historia de España con un presidente de primerísima magnitud y tenía todos los motivos para creerlo. Se había producido en España una modernización impresionante, tenía un prestigio internacional impresionante. De repente empiezan a reventar los casos estos y de repente le empieza a tener la impresión de que, de que la gente empieza a asociarse a... De que igual su imagen no queda tan... De que igual su imagen no queda tan... De que igual su imagen no queda tan cómoda. De que igual su imagen no queda tan cómoda. De que igual su imagen no queda tan cómoda y tal. Yo creo que le pasó también un poquito a Aznar. También creo que Aznar estaba convencido de que pasaba la posteridad como un tío que había hecho un buen trabajo y una cosa joduda, ¿no? ¿Y con la guerra? Con la guerra el tema se le vuelve para atrás, se le enreda, luego le estalla el tema al UCM y tal. Yo tengo la impresión de que eso psicológicamente les ha movido un poquito el coco y han tardado algún tiempo en recolocar la cabeza, me parece a mí.